El IBEX ha empezado de manera positiva la semana pero de momento es incapaz de superar esa importante zona de resistencia que tiene en 11.249 puntos recuerden los máximos de 2014 y cuya superación según los analistas técnicos de Borsamanía le abriría la puerta de una manera bastante rápida hacia la zona de 12.000 puntos. ¿Qué tiene que pasar para que veamos al IBEX romper esos 11.249 puntos? Pues que reciba el apoyo del sector financiero en su conjunto pero sobre todo de Banco Santander y también que reciba el apoyo de Telefónica. Vamos a ver si en las próximas sesiones el IBEX es capaz de superar esos 11.249 puntos recuerden por ejemplo el DAX ha roto ya los 12.000 puntos y cotiza en su vida libre y en máximos históricos. Gracias por ver el video